Hola amigos, soy su amigo OneMore1988, en esta ocasión les voy a dar el valor de este hermoso Morgan Dollar, espero les guste, recuerden por favor dejen su comentario y con mucho gusto les estaremos atendiendo lo más pronto posible, en este caso les toca la oportunidad a la que viene siendo este hermoso Morgan Dollar del año 1890, casa de la moneda de iris Philadelphia y no presenta marca, recuerden que la marca de casa de moneda por lo regular se encuentra ubicada aquí arriba de la letra D y O de la palabra dólar, aquí exactamente en la parte de arribita y en este caso pues es de Philadelphia ya que no cuenta con la marca, buscaremos lo que viene siendo la última que presenta hasta la parte de abajo, se acuñaron 16 millones 802 mil 590 piezas con un valor aproximado entre los 17 a los 5200 dólares en la condición proof o la terminación proof en este caso esta pieza está evaluada aproximadamente entre los 65 a los 70 dólares por la condición ya que es una pieza que se encuentra en condición sin circular recuerden que en este tipo de dólares los más costosos son algunos que son fechas claves fechas bajas o los que son de la casa de la moneda de Carson City por ejemplo aquí tenemos este 1889 CC Carson City solamente se acuñaron 350 mil y su valor comienza en los 575 dólares y alcanza un valor máximo de hasta 278 mil dólares otro de lo que podemos ver acá también puede ser el 1884 O que se acuñaron aproximadamente, perdón 1854 O si aquí está, que se acuñaron 9 millones 730 mil comienza en un valor aproximado de 17 dólares y alcanza valores hasta de 950 otro de los más costosos es el del 84 S ese sí es un costoso solamente se acuñaron 3 millones de piezas 3 millones 200 mil piezas empieza con un valor aproximado a los 17 dólares y alcanza un valor máximo hasta de 215 mil dólares así es que espero les haya gustado el video si quieren saber más sobre los Morgan dólares por favor háganmelo saber por medio de las preguntas y con mucho gusto contestaré sus mensajes hasta la próxima comenten, califiquen y suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video